Las voces resonaron en sus paredes. Las bajas temperaturas conservaron su belleza interior. Su secretismo se alza hacia el cielo, evocando a los dioses antiguos. Cientos son los secretos que esconden las pirámides y su esfinge. Cientos las frases de sabiduría que los dioses estuvieron dispuestos a compartir con los humanos. Pero solo unos fueron capaces de descubrir sus misterios y de incluso llegar a ser uno con el todo. Estos son los misterios de Egipto. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Sel y Joe, te abramos las puertas de misterio. Hola, hola. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Misteria. Muy, muy interesante el día de hoy. ¿Cómo ves, Joe? Estamos incursionando una vez más en el misticismo y en el misterio y en el ocultismo, que es un tema que me muye, me gusta mucho. Y vamos a empezar con misterios egipcios, que es un tema que ya habíamos tocado en episodios anteriores que decíamos que hay mucha información y muchas cosas muy padres de hablar sobre Egipto y sus misterios, su secretismo. Pero hay mucha información al respecto relativo a la historia de Egipto, ¿no? A la creación, a todo lo que viene. Pero realmente hay muy poca información de qué sucedía o cómo se llevaba a cabo estas ceremonias, este tipo de acontecimientos que le daban ese grado paranormal, ese grado místico, ese grado ocultista de los de que no la mayoría del mundo habla y que de verdad es un poco complicado conocerlo el día de hoy. No nos vamos a quedar con la historia del primo que dijo que... No. Vamos realmente a saber qué sucedió con las pirámides de Egipto, cuál fue la historia. Pero antes de eso, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Obviamente YouTube nos ayudan mucho si les dan like a la publicación, a la cajita de suscribirse y pueden recibir las notificaciones cada que nosotros subimos un video. Así que los invitamos. De todos modos, todos los links tanto de YouTube o Spotify se encuentran abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí yo, ¿por qué no empezamos? Muchas gracias también a quienes escuchan el podcast desde Spotify. Muchas gracias porque también ustedes son una parte importante. Y a todos los países que les habíamos dicho anteriormente, Chile, Argentina, a Estados Unidos, a España. También nos escuchan desde Colombia y desde Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes. También a quienes nos escuchan desde México, porque ahí están todos representados. Quiero agradecer a todos los que nos comentan. A los que nos comentan, muchas gracias porque de verdad creo que sus comentarios son los que nos motivan a querer seguir haciendo este tipo de videos, a tener más contenido del género que a ustedes les gusta. Y de verdad, siempre, siempre les agradecemos el que nos den un minutito de su tiempo para que podamos comentar acerca de estos episodios. Entonces, vamos por uno más, Joe. Un misterio más. El misterio de Egipto y sus pirámides. ¿Alguna vez se han preguntado cuál era la función de esas pirámides? ¿Han visto la plaza central de las pirámides de Yiza o Giza, o las pirámides egipcias, como le quieran llamar, y la esfinge que también corona estas pirámides? ¿Se han preguntado qué es lo que ocurría ahí? ¿Cuál es el por qué estaban en ese lugar? Bueno, aquí en Misteria vamos a hablarles un poquito sobre lo que se conoce al respecto. Exacto, y obviamente para tener un contexto como un poquito general de qué se tratan estas pirámides, pues estas pirámides se distinguen por su base cuadrada y sus lados triangulares, donde los lados formaban a unos 50 grados de la superficie de la Tierra. Usualmente estas pirámides están hechas de bloque de piedras por cientos de metros de altura, y en el interior puede haber más de una cámara o habitaciones, que más adelante ustedes comprenderán cuál es la finalidad de estas habitaciones y cámaras, porque existen muchas teorías no sólo del lado científico, del lado ocultista, sino inclusive hasta extraterrestres, que ya hay teorías infinitas al respecto. Existe la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, y están hechas especialmente de bloques de granito. Han surgido diversas teorías, como les digo, sobre cómo fue la construcción de estas pirámides y la manera en que se llevó, pero en este episodio no vamos a hablar cuál fue el proceso de producción, sino qué es lo que sucedía dentro de este tipo de habitaciones o cámaras dentro de las pirámides de Giza. Así es, lo que nos comentaba Selma sobre la Cámara del Rey y de la Reina está hablando de la pirámide central. Hay tres grandes pirámides en Giza, son la pirámide de Keops, la que nos está hablando Selmita, que es la gran pirámide del faraón Keops, que como los historiadores cuentan y también quienes te dan los tours allá en los Egiptos, es la tumba del faraón Keops, luego la del hijo de Keops, Kefren, el hijo de Keops, ya me repetí, no sé por qué estoy tartamudeando, pero ok, Kefren, hijo de Keops, que es la pirámide medianita, y luego hay una más chiquita, que es la de Miserinos, que es el hijo de Kefren. Entonces tenemos a abuelo, padre e hijo, y la más monumental de ellos es la pirámide de Keops, la que nos habla Selmita con sus grandes, bueno, ni tan grandes, porque por dentro no hay cámaras tan majestuosas como uno podría hacerse en la imaginación, justo como dice Selmita, está compuesta por una gran galería, que es como un gran pasillo, un largo pasillo con paredes largas, como hasta de dos metros, la cámara del rey, la cámara de la reina, cada una con sus canales de ventilación, y una cámara subterránea. La pregunta, el misterio, es qué ocurría en estas galerías, en estas cámaras, en estos canales. Y es que sabes que yo, de hecho, muchas preguntas que surgieron dentro de la construcción de estas pirámides, y que hasta el día de hoy, pues como que buscan darle respuesta, era por qué fueron construidas estas pirámides. Ya ahorita con lo que tú nos dices, efectivamente estamos hablando de una descendencia familiar, el abuelo, el padre y el hijo, pero estos antiguos egipcios en verdad creían que los reyes o ellos eran elegidos por los mismos dioses, y que eran mediadores entre ellos y las personas en la tierra. Entonces ya estamos hablando de que se consideraban como seres, pues por así decirlo, con el don, o con algo especial, con algo místico, algo exactamente. Tú eres una persona, no cualquiera, tú eres el elegido, y por eso tú vas a ser el mediador en mi tierra, por algo espiritual, y vas a ser aquí el rey, y te tenemos que alabar y darte todas las ofrendas, tipo de rituales, sacrificios, porque muchas de esas cosas sabemos perfectamente que pasaban en Egipto. Así que lo que querían mantener era el cuerpo del rey intacto, incluso después de la muerte. Entonces ya estamos hablando que están trascendiendo a un plano espiritual, y que anteriormente se creía que parte del espíritu del rey permanecía en su cuerpo, y hasta que su alma fuera cuidada de alguna manera correcta. O sea, no importaba que tú fallecieras, o sea, tu alma iba a seguir en tu cuerpo, por eso para ellos era tan importante hacer la momificación, el que ellos tuvieran, pudiera permanecer como ese cuerpo intacto dentro del sarcófago. Así que embalsamaron estos cadáveres de los reyes, y los enterraban todo lo que necesitaban con ellos, o sea, que eran alhajas, vasijas, vasos de oro, comida, muebles, y para eso fueron construidas las pirámides, como tumbas especiales para los reyes. Esa es una de las principales teorías, que como ellos eran esos seres elegidos, tenían que, inclusive en su muerte, tener todo lo necesario, para que al momento de trascender, pudieran continuar con su camino, dentro, porque era una acción divina al final del día. Sí, así es, de hecho, cuando abrieron la cámara del rey Keops, bueno, no sé, faraón Keops, es cuando encontraron todos estos tesoros en oro y en piedras preciosas, y se los llevaron al Museo Nacional de Egipto, no sé cómo se llama este Museo Nacional que está casi ahí mismo en el Cairo, y es un museo que se ve increíble, o sea, algún día me gustaría conocer eso en vivo, y ver el, 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 ¿sabes? el féretro, el, la lápida, se me fue el nombre, el sarcófago, el sarcófago, las sillas que utilizaban, todo, estaría súper padrísimo ver todo eso. Aparte de que sabemos que efectivamente este tipo de sarcófagos o cosas que ellos utilizaban, inclusive estaban bañadas de oro, de piedras preciosas, de granito, de cosas, pues que en ese momento pues eran de gran valor, y en la actualidad siguen teniendo una plusvalía muy, muy grande. Entonces, pues es interesante, el contexto desde que inclusive antes de que existiera una religión como tal, ellos ya creían en una espiritualidad. Así es, eran una religión politeísta, si recuerdan los nombres de Isis, Osiris, Zed, Horus, Ra, todos esos son dioses, y a diferencia de por ejemplo religiones monoteístas, ellos creían en diferentes dioses atribuidos a diferentes cosas, que la cosecha, que el amor, que la luz, que el no sé qué, y los vientos, y la guerra. Entonces esta religión politeísta se conformaba, todas estas figuras y dioses, que muchas veces en los jeroglíficos estaban escritos, ahí sus historias, sus leyendas, y sus proezas. Unas cosas increíbles, hermosas, y llenas de secretismo, que muchas personas se ponen a pensar, cuál era la facultad, cuál era el, el, el porqué de las cosas. Por ejemplo, un señor apellido, con apellido Harmon, estimó, era como un matemático, él estimó matemáticamente, que el primer centro ceremonial egipcio, era precisamente esta pirámide de Keops, porque sí, se dice, y se sabe, que se encontraron ahí los sarcófagos, pero la gente le gusta encontrar el qué, el porqué, el cómo, qué más, no nada más nos quedemos con eso, vámonos más allá. Entonces, supuso que este era el primer centro ceremonial, y que dentro de esta, estas ceremonias ceremoniales, se pudieron haber llevado, desde hace 68 mil, 890 años, imagínate esa cantidad de años, en donde ya se llevaban a cabo, tal vez, rituales dentro de esta, de esta pirámide, la pirámide de Keops, recuerden que estamos hablando de la más grande. Hay un pasillo, que conduce a la cámara del rey, y a la cámara de la reina. Este pasillo, queda sellado, miles de años, antes de la era cristiana. Quienes fueron admitidos, posteriormente, a los misterios de las pirámides, y más adelante, les voy a hablar sobre esto, debieron recibir su iniciación, de cual, lo cual también les voy a hablar enseguida, en galerías subterráneas, por lo que, por lo que se piensa, que ahora desconocemos. Es decir, como nos decía Selma, está la pirámide, está la base, y debajo de la base, hay galerías, como túneles subterráneos. Ahí, los más eruditos, era donde recibían la sabiduría, de los misterios. Sin tales galerías, no podía haber ningún medio de acceso, ni de salida hacia la pirámide, puesto que la única entrada superficial, estaba totalmente sellada, por piedras de revestimiento, de piedra caliza, que nos comentó Selmita. Ahora, si no está, bloqueada, por la esfinge, ni oculta, en la parte, de alguna, de un lugar de ahí, de la esfinge, por ahí cerca, la entrada secreta, puede estar en alguno, de los templos adyacentes, a los lados, de la meseta de la caliza, es decir, no sé si han visto, que está la pirámide de Keops, y hay como tres pirámides chiquitas, que son unos montículos pequeños, que se creían, que eran pequeñas pirámides, de la reina, o de la faraona, no sé cómo llamarlo. Se cree, o se estima, que si la entrada, a estos lugares secretos, no era, a través de la esfinge, que está por el frente, era en alguno, de estos montículos, donde estaba una entrada secreta, en donde solamente, pocas personas, podían acceder. Lo que era padrísimo, porque nos está haciendo una conexión, del que está ocurriendo en la esfinge, y qué es lo que está ocurriendo, en la gran pirámide. Hay una teoría, de la gran esfinge, que dice que en realidad, es un portal, hacia la gran pirámide, que su función, es ser la puerta, la puerta, a la gran pirámide de Keops. Me encanta esa parte, me encanta esa parte, donde hay teorías, porque, por ejemplo, tú ahorita me hablas, de una teoría, que habla acerca, de las funciones, que podría tener esta pirámide, con la conexión, de las otras más pirámides. Y yo tengo una teoría, interesante Joe, que me tumbó, así, muchas otras, que inclusive, me la, va más de un aspecto, científico, y vinculada, a los jeroglíficos, y el motivo, de por qué estaban, ubicadas, como estaban, y con qué finalidad. Pero no los voy a espoilear, porque tienen que disfrutar, perfectamente, toda esta parte, pero, si quieren saber, qué era, porque es un, un acontecimiento, que de verdad, pues yo no, yo de verdad, en ningún momento, cruzó por mi cabeza, cuál era la finalidad, de estas construcciones, más allá, de ser únicamente, un templo, o un centro, para meterlos, como tumbas, a los faraones, correspondientes, las tumbas, sino que va más allá, para un, fin común, de la población, y que inclusive, estaban mucho más avanzados, de lo que en realidad, creemos, que, lo estaban, que tardaron, muchos años, después, para descubrir, ciertas actividades, que ellos ya estaban, desarrollando, o sea, nos vas a dejar, así picados, o sea, obvio, quieren saber, escuchen, todo el podcast, o sea, ok, ok, esperemos, esperemos, a esa gran teoría, conspiranoica, me encanta, me encanta, estamos empezando fuerte, estamos empezando fuerte, la teoría de la esfinge, de la que les hablo, dicen que era un portal, de entrada a la gran pirámide, y ésta, servía de entrada, a esas cámaras subterráneas, que eran sagradas, ya eran sagradas, en donde se celebraban, juicios, a los iniciados, aquí vamos a hacer, una pequeña pausa a esta, porque necesito decirles, de qué se trata, esto del ocultismo, de los misterios, y las iniciaciones, se les dicen misterios, a los grandes secretos, de la vida, de Dios, del cosmos, de una civilización, de una filosofía, esos son los misterios, cuando Selma y yo, armamos, este podcast de misterio, y tenemos secretos, muy ocultos, que solamente a unos cuantos, seguidores les vamos a decir, bueno, esos secretos, se les van a decir, misterios, a eso se le llama, misterios, son esos secretos, matemática, ciencia, agricultura, medicina, astrología, astronomía, dioses, cultura, a eso se le llama misterios, ahora, hay diferentes grados, de personas, que están en esos estudios, cuando llegas al grado máximo, de iluminación, cuando los grandes sacerdotes, ya te están aceptando, en los grandes misterios, porque para llegar a conocer, a los misterios, primero tienes que tener, una larga trayectoria, de estudios, en todas estas áreas, matemática, agricultura, astronomía, todo este tipo de cuestiones, cuando ya eres una persona erudita, ya te puedes llamar, un iniciado, que es un iniciado, a alguien, a quien los grandes maestros, sacerdotes, les daban esos misterios, sabías mucho, pero todavía no sabías, los misterios, hasta que los sacerdotes, te los daban, en donde te los daban, en centros ceremoniales, con rituales específicos, para iniciación, ahora, con esto ya, en mente, de lo que es el misterio, y lo que es la iniciación, estas cámaras subterráneas, eran sagradas, y se celebraban, los juicios, de los iniciados, es decir, es donde se les daban, los misterios, estos grandes sacerdotes, les daban estos misterios, esta entrada, estaba, está obstruida, incluso hoy en nuestros días, por arenas y basura, y todavía puede rastrearse, entre, entre, la piedra caliza, entre la arena, ahí, escondida, se hace como mucha especulación, en donde podrían estar, estas entradas, porque aseguran, y perjuran, de que hay estas cámaras, en donde los ocultistas, pues hacían sus rituales, antes se cerraba, mediante una puerta de bronce, cuyo resorte secreto, solamente podía hacerse funcionar, mediante magos, los magos, los místicos, los sacerdotes, de estas comunidades, que custodiaba esto, de que no robaran, de que no entraran, de que no saquearan, de que no intentaran, averiguar que eran los misterios, bueno, el respeto del público, y una suerte, de temor religioso, que mantenía, inmovilidad a su alrededor, es decir, el respeto del pueblo, hacia la pirámide, y sus secretos, y las creencias religiosas, y sus persistencias, si te pones a pensar, tal vez, mediante miedo, siempre a través del miedo, y de la intimidación, tratas de mantener, a tu pueblo tranquilo, creencias religiosas, jerárquicamente, tienen que tener, un respeto, hacia sus faraones, entonces, como lo hacían, porque no estamos hablando, que sus faraones, eran unas personas, por así decirlo, simples mortales, sino eran aquellas personas, elegidas por los dioses, para que sean representados, aquí en la tierra, entonces, ¿cuál es el medio? vamos a guardar, nuestros secretos, a puerta cerrada, ustedes no van a tener, conocimiento de nada, y estos rituales, los vamos a realizar, sea lo que sea, o como se hagan, en privado, únicamente, bajo mi, mi corriente, de súbditos, que yo voy a designar, que son mis personas, de confianza, sacerdotes, magos, o lo que lo quieras llamar, iniciados, y mis faraones, entonces, desde ese momento, ya estamos hablando, que desde esa época, se marcaban muy claramente, las jerarquías, y que no cualquier persona, podía ser parte, como de este tipo, de logia, así es, y recuerdan, lo de la leyenda, del libro de los muertos egipcio, el famoso libro, de los muertos, que si lo abrías, caían, pestes, y caían, maldiciones, y eras maldito, tú y el pueblo, bueno, es una manera, de proteger los secretos egipcios, de los faraones, de los sacerdotes, y de los iniciados, entonces, no es tanto, de que cuando abres, el libro de los muertos, la maldición de Anubis, cae sobre ti, y Osiris, te va a partir la cabeza, sino más bien, era la manera, en la que ellos, protegían sus secretos, justamente, como lo dice Selma, eso es muy importante, la manera, en la que estás protegiendo, entonces, muchos estudiosos, del tema, creen que existen, estas cámaras subterráneas, en la gran pirámide, en donde los sacerdotes, vivían, o hacían sus rituales, para que los iniciados, obtuvieran, todos esos misterios, egipcios, no se sabe, si de las pirámides, del hijo, del hijo de Keops, y del nieto, también existieran, estos subterráneos, pero al ver, que son tres pirámides juntas, se pueden hacer conjeturas, de que muy probablemente, estos túneles, interconectaban, porque si interconectan, de la esfinge, que está al frente, hacia Keops, probablemente, también hacia las otras, dos pirámides, podrían conectar, entonces, hay teorías, de que el Aureaus, Uraeus, perdón, que tiene la esfinge, en la frente, es decir, esta serpiente, ven que eran como una coronita, que terminaba, con una serpiente, al frente, se decía, que en un principio, era un dedo, de un reloj solar, y que tanto la pirámide, como la esfinge, servían, para medir el tiempo, las estaciones, y la precisión, de los equinoccios, con estas, con estas cosillas, como de marcar el sol, las estaciones, y te vamos a decir, como si fueran las manecillas, del reloj, o sea, ya hablamos de un aspecto, de científico, astronómico, no, sí, sí, astrológico, no, bueno, porque no, astrología, ya estamos entrando, en problemas, y conflictos, hablamos de los signos zodiacos, que tenemos un trauma, tenemos un trauma, Selma y yo, en este momento, más yo, más yo, a mí me vale, yo los confieso, yo soy capricornio, me interesa un comino, que quieran moverlos, a mí, carajos, me va a venir a mover, mi signo zodiacal, quien se le haya ocurrido, me importa un comino, ya, ven que acaban, bueno, no es que acaben, creo que ya tiene como un año o dos, en el que ya se está cambiando, este ciclo, de los meses, de los días, entonces, los signos zodiacales, se están recorriendo, yo soy Aries, yo soy Ariana, entonces, Selma, como capricorniana, ¿qué símbolo te toca Selma? Según, según esto, a mí, como Aries, me toca Pisces, y jamás en la vida, podría yo tener características de Pisces, jamás en la vida, perdón, pero no, perdón, pero no, es astronomía Joe, es astronomía Joe, perdónenme, es que no quería entrar, vamos a ver, en la astronomía, sí, ya no quería como errar, y dar información mala, pero sí, la astrología la dejamos para otro día, porque ahorita estoy enojada, de que quieran moverme a mí, y ahora soy lo que se les da la gana, no, 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 ustedes sean fieles a sus principios, pues háganle como quieran, porque yo voy a ser capricornio, y me vale, y yo para enojada, yo nunca voy a ser Pisces, y me, es que son las dos maneras, en las que nos negamos, nos negamos a la realidad, luego una amiga, que nos vino a rescatar, nos dice, saludos, si nos estás escuchando, que supuestamente, eso nada más es para ciertas edades, a partir de cierto año, los que nacieron antes, si se aplica, los que nacieron después, no, entonces yo espero que sea cierto, porque hermana, yo jamás podría ser Pisces, lo que es no tener que hacer, mejor hagan, ya déjense de cosas, déjenlas así, como está funcionando, y otro día con más calmita, se ocupan de, no sé, entretenerse, en otras actividades, menos molesta, menos molesta, pero volvamos, para los capricornianos, y los arianos, que nos molesta, que nos quieran cambiar el signo, en fin, la hipotenusa, siguiendo a los misterios, a los misterios de las pirámides, justamente, la forma, este, de las pirámides, también, en el secretismo de los misterios, tenían sus simbolismos, Selma nos dijo uno, yo aquí tengo otro, en donde los gnósticos, consideraban, que todo el edificio, descansaba sobre un cuadrado, es decir, la base, cuyos ángulos, eran representados, por el silencio, la profundidad, la inteligencia, y la verdad, los lados, de la gran pirámide, eran los cuatro puntos, cardinales, que representan, según, Eliphas Levi, o Levi, los extremos, de calor, en el sur, del frío, en el norte, y los extremos, de la luz, en el este, y la oscuridad, en el oeste, entonces, la base de la pirámide, representa, además, los cuatro elementos, o sustancias materiales, de cuya combinación, está compuesto, el cuerpo, cuádruple del hombre, es una representación, del hombre, entonces, las tres cámaras principales, de esta gran pirámide, la pirámide, Keops, está relacionada, con el corazón, con el cerebro, y con el sistema reproductor, yo me imagino, que el sistema reproductor, está asociado, a la parte, de la faraona, de la reina, que el corazón, está en, en como en la base, en esta, en las galerías, y que tal vez, el cerebro, por como ellos lo ven, está en la cámara del rey, yo así lo veo, no especifica, pero muy probablemente, que son los centros espirituales, y de la constitución humana, nuevamente, lo que se repite arriba, con los gnósticos, la forma triangular, de la pirámide, también es similar, a la postura, que adopta el cuerpo, durante los antiguos, ejercicios de meditación, siempre, cuando entrabas, a los misterios, como un iniciado, se te daban, estos grandes secretos, de cuál es la facultad, de la pirámide, su significado, y lo que puedes llevar, hacia adentro, los misterios, enseñaban, que las energías divinas, sí, y es muy bonito también, enseñaban, que las energías divinas, de los dioses, descendían, sobre la parte, superior de la pirámide, en el piquito, ahí, y que se comparaba, con un árbol invertido, en donde las ramas, eran la base de la pirámide, y el tronco, y las raíces, estaban en la parte superior, en la punta, entonces, desde este árbol invertido, la sabiduría divina, que desciende, por los lados divergentes, se irradia, todo el mundo, porque agarra la superficie, de la tierra, y se expande, por todo el rumbo, les digo que hoy vengo, yo no sé que traigo, yo no sé que traigo, está muy bonito, está muy bonito, otro nombre, que recibía, esta gran pirámide, era la casa, de los lugares ocultos, y si lo era, ya que representaba, el Sanctasancrodrum, perdón, Sanctasancrorum, no sé si lo estoy diciendo bien, auxilio Selma, Sanctasanctorum, de la sabiduría preegipcia, los egipcios, asociaban a la gran pirámide, con Hermes, que es el dios de la sabiduría, y esta relación, destaca el hecho, de que era el templo supremo, de la divinidad invisible, y de la divinidad suprema, algunos decían, que la gran pirámide, servía de faro, como les decía, otros decían, que era un gran observatorio, también se sabe, que eran tumbas, como hoy los historiadores, y los arqueólogos, han visto, con las pirámides, como la de Keops, pero se dice, que más bien, era el primer templo, de los misterios, como les decía al inicio, la primera estructura, elevada, como depósito, de aquellas verdades secretas, que solamente, las artes, y las ciencias exactas, eran para estos iniciados, a quienes se les enseñaba, era el emblema perfecto, del microcosmos, y el macrocosmos, y según las enseñanzas secretas, también era la tumba de Osiris, el dios negro del Nilo, Osiris, el dios, representa una manifestación, determinada de energía solar, y por consiguiente, su casa, es decir, su tumba, es el emblema, al universo, en donde está su tumba, que bonita simbología, que cosa tan, su simbología, si está bonita, porque mira, habla acerca, de principios, morales, y después, te habla acerca, de las estaciones, del año, te está hablando, acerca del cuerpo humano, y te está hablando, de los ritos de iniciación, obviamente, también, nunca vamos a saber, específicamente, que sucedía adentro, porque, nunca revelaron, como tal, que sucedía, atrás de las puertas, al momento, de realizar, este tipo de, de, pues, no sé si llamarlo, como, de cultos, de cultos, proyectos, o como quieras, como, a diferencia, de nuestra cultura, prehispánica, nosotros sabemos, que efectivamente, existían rituales, en los cuales, había, sacrificios humanos, y en los cuales, se rendían de culto, a nuestros dioses, para la época, nunca, aquí, a diferencia, no sabemos, qué era el proceso, para la iniciación, cómo se realizaba, o si se realizaba, algún tipo, de sacrificio humano, únicamente, sabíamos, que les daban, como, esa parte, de la sabiduría, o el conocimiento, necesario, para ser parte, de este tipo, de comunidad, y de, pues, los altos mandos, jerárquicos, para ese entonces, dentro de los, faraones, y de, todo su equipo, por ejemplo, que era de confianza, es muy diferente, es muy bonita, la simbología, vemos que hablan, acerca de la astronomía, que ya se están vinculando, no podemos dejar de lado, que tanto las pirámides, de Teotihuacán, como las pirámides, de Yisa, son pirámides, que se encuentran, ubicadas, dentro de la misma, línea territorial, en la misma, y que tienen, la misma altura, a diferencia, de las de Yisa, con las de Teotihuacán, es que las de Teotihuacán, si tiene una manera, o forma escalonada, las de Yisa, era una superficie, 100% plana, o sea, no era algo que, inclusive, para la época, de la construcción, que ellos la realizaron, eran siempre, era muy difícil, subir a ellas, porque era fácil, resbalarse, por el tipo de material, que ellos utilizaban, entonces, tanto tenían, una simbología, de aspectos, de principios, de estacionarios, como les decía, estaciones, del año, frío, bueno, primavera, verano, otoño, invierno, como vendríamos, ahorita, conociéndolos, también es cierto, y manejaste un punto, bien importante, Johanna, que decían, que posiblemente, ese tipo de pirámides, la utilizaban, como un tipo, de faro, y esa va vinculada, a la teoría, que yo tengo, que inclusive, tiene mucha lógica, porque, porque, si, vamos con todo, en la actualidad, se consideraba, que la pirámide de Giza, no fue construida, exclusivamente, para ser la función, de una tumba, sino más bien, la de una planta, de energía, y esto tiene, un fundamento, inclusive, en las pirámides, dentro de las, de las pirámides de Giza, como en muchos, de los monumentos, que se encuentran, fuera de ellas, hay, figuras talladas, que podríamos, considerarlos, como jeroglíficos, o pinturas rupestres, en las cuales, se ve, que las personas, o los, las tribus, de esas colonias, para ese entonces, usaban bombillas, bombillas, que no, bombillas de luz, pero esto, tiene una consideración, y una connotación, porque dicen, que no exclusivamente, fue creado, hasta después, no me acuerdo, ahorita, si fue, Tomás Alva Edison, si no me equivoco, quien lo realizó, si, y te voy a explicar, por qué, en la, como te decía, ellos ya tenían, más que un sarcófagos, pinturas en las paredes, ni artefactos llamativos, la batería, encontraron, dentro de las pirámides, y sobre todo, la de, Keops, una batería, que se llama, Bagdaj, y eso fue, en el año, de 1934, encontraron, este dispositivo, que consistía, en una vasija, de barro, un tubo de cobre, y una barra de hierro, que al ponerle, ácido líquido, generaba una carga eléctrica, y esta se usaba, hace más de 2000 años, y esto explicaría, el chapado de oro, que cubre, los artefactos antiguos, que sólo podrían crear, con el uso de energía eléctrica, entonces, ya estamos entendiendo, cómo es posible, que todos este tipo, de sarcófagos, o instrumentos, que ellos necesitaban, estaban revertidos de oro, para poder fundir el oro, a ese tipo de, o a esa consistencia, lo tenían que hacer, a través de este tipo, de energía, en su interior, hay muchos túneles, de estas pirámides, que llevan, a las profundidades, de la tierra, como tú hacías mención, tenían demasiadas canales, que posiblemente, podían unir unos, con otros, y que inclusive, muchos de ellos, hasta el día de hoy, nos han explorado, esta pirámide, estuvo cubierta, por piedra caliza, pulida, lo que hizo, que la superficie, fuera completamente, plana, y con ello, podría reflejar, los rayos del sol, así, como si fuera, directamente, un espejo, así, directo, ok, una ventaja adicional, a esto, es que había, un aislamiento, impecable, dentro de la pirámide, por lo cual, ningún rayo de luz, podría cruzar la pirámide, ni entrar, a las cámaras, o sea, estaba perfectamente, desarrollada, y construida, a tal grado, que era completamente, pues sí, o sea, aislada, de la superficie, de la tierra, ahora sí, de los rayos del sol, y todo lo que estuviera afuera, estos túneles, y pasillos, de la estructura, estaban cubiertos, como te decía, por granito, y consideraron, al hacer pruebas, que era radioactivo, ¿por qué? Efectivamente, muchos los vincularon, al aspecto, del fenómeno ovni, wow, ahí va una, y muchas de las teorías, o muchas de las personas, vinculan la creación, de las pirámides, con el fenómeno ovni, no es una, una teoría, que pueda ser descartable, hasta el día de hoy, porque, pues, son algunas, de las que existen, y por la elaboración, el peso de las piedras, etc, hasta el día de hoy, es una de las, de las principales teorías, que se ha mantenido, con fuerza, entonces, eso está bien chido, eso está bien chido, estoy buscando, una información, acerca de lo que acabas de decir, me puedes describir, otra vez, este artefacto, que la que, la batería de Bagdad, otra vez, ¿cómo era? Es la batería de Bagdad, dispositivo, que es una vasija de barro, un tubo de cobre, y una barra de llevo, eso fue encontrado, en la cámara del faraón, en 1934, en 1934, a ver si encuentro el dato, ok, que contiene, bueno, además de esa, que esta estructura, estaba cubierta, de granito radioactivo, también contenía, cristales de metal, y cuarzo, que son conductores, de electricidad, todo eso aumenta, la probabilidad, de generar, grandes corrientes, eléctricas, dentro de la pirámide, no manches, los arcas, exactamente, los sarcófagos, dentro de las pirámides, están hechas, hechas de granito, se cree que eran, para los faraones, con un peso, de 10 toneladas, pero muchas personas, explican, por qué eran tan grandes, estos sarcófagos, cuando el tamaño, de una persona, promedio, no era tan, tan voluptuoso, entonces, creían, que únicamente, los sarcófagos, no eran para el fin, de una tumba, sino que tenían, funciones más allá, y sobre todo, por su cobertura, tanto del material, que utilizaban, fue en el año, de 1993, que se descubre, una habitación, debajo de la gran pirámide, bautizada, como la cámara de la reina, en el año 2011, y se exploró este lugar, con una cámara remota, porque no toda la gente, no se ha podido tener acceso, al 100% a ella, obviamente, por qué, por los gases, que contiene, se encuentra sellada, puede ser alto grado, de peligrosidad, inclusive, las personas, que han abierto, este tipo de sarcófagos, pueden terminar muertas, debido a toda la, concentración de gases, bacterias, y todo lo que conlleva, al abrirlo, imagínate, también, imagínate, dicen que dentro, de esta cámara, se contenía, alambre de cobre, y unos diagramas, de cableado, eso fue lo que, más llamó la atención, que esos diagramas, se establecía, como un proceso, con el cual, utilizaban, como si, hicieran, una corriente eléctrica, cuál eran las funciones, y el alambre de cobre, estaba perfectamente, posicionado, para un fin específico, ay no, qué fuerte, estas se encontraban, dibujadas en el piso, dentro de las condiciones, adecuadas, y podían generar, una potente, liberación, magnética, os estamos diciendo, que todo este diagrama, era realizado, a través de cobre, y fueron hechas, sobre ríos, otro dato, es que fueron hechas, sobre ríos subterráneos, las pirámides, en el momento, de realizarlas, para el tiempo, de esa antigüedad, por debajo, pasaba el río Nilo, y esto generaba, una gran cantidad, de energía, electromagnética, y en la parte superior, de la pirámide, había una piedra, hecha de oro, que generaba átomos, que generaba, una corriente eléctrica, de alta potencia, con que fin, bueno, en los dibujos, rurales, aparecían las imágenes, que te mencionaba, de personas, manteniendo, bombillas gigantes, y otro, otros, que parecía, que tenían, un tipo antena, inalámbrica, eso quiere decir, que posiblemente, lo que ellos realizaban, era una fuente, de energía, para su pueblo, que padrísimo, que padrísimo, no encuentro el dato, porque quería añadirlo, a lo que tú decías, porque parece ser, que también, en una de estas cámaras, no sé si fue, la del rey, muy probablemente, se encontró, lo que parecía, un, una especie de, eh, base, de trípode, que estaba, como con la finalidad, de, alumbrar, la tumba, del, del faragón, Keops, que era, más que nada, a base de aceite, entonces, incluso, hasta lo, lo describían, perfectamente aquí, espero, poder encontrar el dato, y después, si no se me olvida, poder dárselos, pero yo recuerdo, que incluso, pensaban, que como era la finalidad, porque también, así como se cuenta, bueno, lo que dicen, que encontraron, con lo de Selmita, esta historia, pues también, de que cuando abrieron, la cámara, estaba iluminada, aún, por este tipo, de trípode, que estaba alimentado, de aceite, y que daba, la finalidad, como de una bombilla, precisamente, que iluminaba el lugar, y muchos se preguntaron, como es posible, si esta, a ver Selmita, nos está enseñando una, es una vasija, que bonito, les voy a poner, en el video, una vasija, que más o menos, de como era la vasija, con el alambre de cobre, y toda la cuestión, para que más o menos, se hagan una idea, la, es, hay tanto como dibujos, como también, hay imágenes físicas, de la vasija, de la vasija, que realmente, es un artefacto, pues, elaborado, con cosas artesanales, y con los materiales, que tenían a la mano, en ese momento, entonces, no podemos, exactamente, obviamente, construyeron pirámides, muy complicadas, que a ciencia, tal tanteo, cierta, por así decirlo, consideran, que se tardaron, aproximadamente, 20 años, en realizarlos, con un equipo, grande de trabajo, entonces, que, si puedan construir, unas pirámides, tan perfectamente elaboradas, no se me hace, tan descabellada, la teoría, de que ellos, puedan, crear energía eléctrica, inclusive, se comenta, que si una persona, pudiera subirse, a la punta de la pirámide, porque te decía, que incluso, se encontraba, una piedra, de material de oro, si tú te subías, a esa pirámide, con un base, de un vaso de cobre, posiblemente, podría sacar, como destellos, por la energía, tan fuerte, que podría manejarse, por tanto, el granito, que se manejaba, como los elementos, de cobre, y en ese entonces, pasaba el río Nilo, y toda la energía, que destellaba, del agua, entonces, posiblemente, si tenga que ver, algo más, que una pirámide, sino un tipo, de sustento, para el pueblo, imagínate, la capacidad, de raciocinio, de matemáticas, de ingeniería, que eran capaces, y ya vamos a entrar, en rubros, que no vamos a tocar, en este episodio, pero solamente, como una embarradita, en que yo sí le tengo fe a la humanidad, yo soy del team, en el que sí tengo fe de la humanidad, en que tuvieron, incluso en esas épocas, la capacidad racional, de raciocinio mental, para construir grandes cosas, que todavía no descubrimos, como lo hicieron, es un hecho, pero entre las miles de teorías, que existen, de cómo se levantaron, esos monumentos, y cómo se planeó todo eso, para mí, yo soy del team, en el que le tengo fe a la humanidad, y los humanitos, de entonces, tuvieron la destreza, y el cerebro, para lograr, esas grandes hazañas, pues de que tuvieron la destreza, es una embarradita, sí, tuvieron la posibilidad, la destreza, y la capacidad, de que pudieron ser guiados, también, porque inclusive, ya no hablando, de una teoría egipcia, de una, perdón, este, cultura egipcia, ya hablando, de una teoría, pues más, maya, o una teoría, este, una cultura teotihuacana, o cosas así, inclusive, en los jeroglíficos, que ellos manejaban, sí representaban, este tipo de figuras, por eso, se desencadenó, la teoría, del fenómeno ovni, vinculado, a este tipo de teorías, tanto, la desaparición, de todos los mayas, en una noche, o cosas así, porque, no sé si has llegado, a ver las pinturas, ropestres, e inclusive, tanto, en la cultura, olmeca, hay figuras, que se encuentran, actualmente, en museo, que representan, a astronautas, o por lo menos, cascos de astronautas, o, algunos con alas, por eso, se ha vinculado, muy fuertemente, este tipo de, culturas, con el fenómeno ovni, no descartamos, la posibilidad, de que la realizaron, porque si, en efecto, son hechas, por manos humanas, no fueron creadas, inclusive, muchas personas, que se dedican, a la cultura, o al estudio de este, manejan, que posiblemente, se realizaron, a través de vibraciones, para levantar, ese tipo de rocas, porque por el peso, la talladura, y todos los efectos, que se, vieron en cada uno, de estos, de este tipo, de pirámides, pues son tan, perfectamente elaboradas, que dicen, que posiblemente, muchas de ellas, son de vibraciones, a mí, lo que me genera, mucha duda, yo, por ejemplo, es, cuando ellos, llegaron a tallar, no únicamente, en las pirámides, sino, dentro de los, territorios, aledaños, donde se encontraban, sus casas, o donde se encontraban, los otros templos, las figuras, también talladas, que por mucho, que tuvieras un material, pareciera, que fueran cortadas, con láser, entonces, si tienes que ser, muy observador, para ver, esos pequeños detalles, te digo, tanto, la cultura egipcia, no he escuchado, que manifiesten, sobre los seres, del cielo, pero en las culturas, por lo que respecta, México, sí, y si se encuentran, talladas, no únicamente, en lo que viene siendo, pintura rupestre, o que viene siendo, entallados, en las estructuras, de los templos, sino también, en todo el aspecto, arqueológico, te digo, hay figuras, que representan, astronautas, inclusive, está el astronauta, que se le considera, que si maneja, hasta pedales, y que es, una de las piezas, que se encuentran, en museos, y que lo tienen, los antropólogos, por eso, va vinculada, no podré, hay muchos escépticos, del fenómeno ovni, hay personas, que les da mucho pavor, hay personas, que pueden creer, yo no descarto, la posibilidad, de que si pueda haber, un vínculo, pero obviamente, si reconozco, el trabajo, de las personas, que realizaron, esas pirámides, aunque si considero, que pudieron, haber sido guiadas, yo considero, que los ovnis, en ese entonces, y ahora, solamente, vienen a observar, y a veces, a llevarse humanitos, para experimentar, yo en mi imaginario, de Johanna, es como, desde ese entonces, nada más venían a observar, a ver que están haciendo, los humanitos, nos llevamos unos cuantos, pero no intervenimos, en nada más, entonces, yo me imagino, que si las pirámides, fueron 100% construidas, por el hombre, con su propia tecnología, estaría muy padre, que algún día, se supiera la verdad, si fue extraterrestre, si fue humano, si fue qué, sería maravilloso, encontrar la respuesta, eso en cuanto a la embarradita, les decimos, de lo que vamos a tocar, en un futuro tema, porque este volumen 1, de misterios egipcios, estamos hablando, meramente del ocultismo, ya llegaremos, a la construcción, de las pirámides, cómo se construyeron, cuáles son las teorías, ahorita, Selmita, ya nos de una buena embarradita, una buena introducción, hacia ese mundo, y las comparaciones, que existen hacia México, que también sería, muy interesante, descubrir, los misterios, de las pirámides, en México, los misterios, de Machu Picchu, los misterios, de un buen, de sitios, en los que, todavía nos falta, incursionar, entonces, para un segundo volumen, va a llegar este tema, de la construcción, de las pirámides, en sí, justo ahora, como les, para volver, nada más, para darles, mis últimos datos, de ocultismo, y que también tendría que ver, un poco sobre sacrificios, es lo que quería agregar, pero no quería interrumpir a Selma, al inicio del podcast, porque esto sí, este, tengo un poco de información, sobre cómo eran, los rituales, que se llevaban adentro, este, que se imaginan, cómo eran esas, iniciaciones, cómo traían a los iniciados, y cómo eran los misterios, que les daban, en los corredores, y en las cámaras, de la gran pirámide, pasaban los iluminados, de la antigüedad, es decir, estos grandes sacerdotes, atravesaban sus portales, como hombres, y salían como dioses, según se narra, era el lugar, del segundo nacimiento, el vientre de los misterios, y la sabiduría, habitada en él, en algún lugar, escondido de su interior, hasta lo más profundo, habitaba un ser desconocido, llamado, el iniciador, o el ilustre, que vestía de azul y dorado, y que llevaba en la mano, una séptuple llave, de la eternidad, era el hierofante, como la carta del tarot, el hierofante, de rostro de león, muy probablemente, enmascarado como león, el sagrado, el maestro de los maestros, que jamás abandonaba, la casa de la sabiduría, y al que ningún hombre veía, es decir, era como la leyenda, que nada más estaba ahí, dentro de las pirámides, pero pocos podían verlo, jamás abandonaba, la casa de la sabiduría, entonces, a menos que hubiese atravesado, las puertas, de la preparación, y de la purificación, era la única manera, es decir, o vivías ahí, y morías ahí, era la única manera, de irte de ahí, era trascendiendo, fue en aquellas cámaras, donde se dice, que Platón, encontró, cara a cara, a uno de estos sabios, a la sabiduría, de todos los tiempos, personificada, en el maestro, de la casa oculta, este maestro, era el único, que conocía, el secreto de la pirámide, pero también, se apartaba, en un momento, se apartaba, de la sabiduría, morían, y en el momento, en el que esta civilización, se termina, la casa, se queda vacía, es decir, la pirámide, ya no tiene, a su ocultista, dentro, para recibir, a sus nuevos iniciados, a los iniciados, se les revelaba, la capacidad, de conocer, a su espíritu guardián, así como en México, también hay, estas creencias, de que, o en Estados Unidos, y Canadá, de que hay un espíritu, animal, que es tu guardián, como tu guía, o tu ser espiritual, como lo que también, se cuenta, de los alebrijes, que son seres espirituales, y guías espirituales, se les daba, a conocer, a su espíritu guardián, se les explicaba, la manera, de separar, su cuerpo material, de su vínculo divino, para consumar, lo que se le llamaba, la magnus opus, y se le revelaba, el nombre divino, que nada más, de saber, ese nombre, cuando te lo daban, el hombre, tú, el iniciado, y el dios, se volvían, uno consciente, era el momento, en el donde ocurría, la unificación, cuando se le daba, este nombre, al nuevo iniciado, se convertía, él mismo, en una pirámide, simbólica, en la que las cámaras, de su alma, como las cámaras, de la superficie, de la, subterráneas, de la pirámide, en esas cámaras, de su alma, innumerables seres humanos, podían, también recibir, la iluminación, es decir, tú como un iniciado, y salías ahí, al pueblo, podías esparcir, un poco, de tu sabiduría, tú eras la pirámide, que alimentaba al pueblo, en la cámara del rey, que ya les decimos, que está dentro de la pirámide de Keops, se representa, el drama, de la segunda muerte, y aquí es donde entra, un poquito lo oscuro, lo triste, en donde, el mundo material, y las esferas, de la naturaleza, se encuentran, es, era como una, una entrada, entre, entre el mundo material, y las esferas, de la naturaleza, es decir, este candidato, que entraba, a la cámara del rey, era sacrificado, y enterrado, en un gran cofre, ese gran cofre, dentro de la cámara del rey, también representaba, este mundo material, y las esferas, de la naturaleza, cuando el cofre, tenía contenido el cuerpo, este cuerpo, yacía en el cofre, el alma de ese neófito, se remontaba, como un alcohol, halcón, o lo que ellos creían, que era un halcón, con cabeza humana, a través de los reinos celestiales, y se descubría, por fin, la eternidad de la vida, es decir, era como cuando, los vikingos, morían en combate, e iban al Valhalla, a sentarse, en esa mesa, llena de vino, de hidromiel, y de festines, al lado de Odín, y de los demás dioses, estos seres espirituales, estos iniciados, al morir, en ese sacrificio, dentro de la pirámide, y ser sepultados, su alma viajaba, ahí al gran todo, donde podías ver, a Osiris, a Isis, a Zed, a Horus, a Ra, a todos ellos, entonces, estas pirámides, eran recintos, donde los sacerdotes, antiguos, dejaban pasar, solamente a unos pocos, a esos iniciados, que ya tenían conocimientos, matemáticos, astronómicos, de la naturaleza, etc, para que llegaran, a estar completos, como individuos, es decir, llegar al uno, entonces, todos estos himnos, de alabanza, pues ya no resuenan, ya no están, también el neófito, ya no pasa, a través de estos elementos, ni deambula, entre esas siete estrellas, que se dice, de que se contemplan, esos candidatos, que ya no existen, porque ya murieron, ya no reciben, la palabra de la vida, de los sabios, del uno eterno, y ya no queda nada, según, que el ojo del hombre, pueda ver, lo único que vemos, es una cáscara vacía, lo único que vemos, es la gran pirámide, de Keops, que está adornando, y está ocultando, los grandes misterios, de Egipto, esto es un poco, de lo que se cuenta, que se hacía ceremonialmente, dentro, en donde se ocurrían, sacrificios, como dice Selma, pero esta era una manera, de sacrificio, hacia los dioses, para que tu alma, solamente tú, que eres el elegido de Dios, pudieras, trascender, y encontrarte, con todos los demás, Isis, Osiris, Zed, Horus, Neftis, todos ellos, podías encontrarte, con todos esos dioses, entonces, estos rituales, que se podrían esperar, ocurrían dentro, probablemente lo hacían, pero en la cámara del rey, no tanto en la de la reina, tal vez, porque en la cámara del rey, es donde se decía, que ocurría la segunda muerte, como bien dice Selma, la cámara de la reina, está sellada, no hay manera, de accesar a ella, y pues las teorías, sobre los gases, y la teoría, sobre el ocultismo, el secretismo, entonces, que es verdaderamente, lo que hay ahí, que es verdaderamente, lo que podemos observar, lo que si se sabe, es que cuando entras a Keops, son cámaras muy angostitas, uno puede que pensar, uno que nunca ha visto, estas pirámides, puede pensar, que entras a la pirámide, y como es magnífica, te encuentras con cámaras, magníficas y enormes, por la construcción, de la pirámide, que ya tocaremos, en el volumen 2, de los misterios egipcios, y por la forma, y el peso, de todas las piedras de granito, es muy complicado, que sean cámaras grandotas, son cámaras pequeñas, y no es apto, para claustrofóbicos, cuidado, si algún día, van a viajar a Egipto, y van a entrar a las pirámides, porque son pasadizos, no aptos para claustrofóbicos, bueno, muy controlado el acceso, o sea, realmente es únicamente, sobre áreas específicas, con obviamente tu guía, por toda la cuestión, entonces, pues, creo que si conocemos, un poquito, de lo que sucedía, creo que se me hace, un poco más, dócil, la cultura egipcia, en cuanto a sus sacrificios, que una cultura, azteca, maya, teotihuacana, que por perder un juego de pelota, te sacrificaban a los dioses, y tenías que estar feliz, pero tenía su fin, o sea, era el fin que ellos manejaban, o sea, algo increíble, que tenías que aceptar, sí, efectivamente, o sea, yo que soy mala con el fútbol, ya hubiera sido sacrificada, hermana, yo no podría, no, aparte de que ni era así, porque lo jaban a través de la cadera, o sea, no era como el fútbol, con el pie, con la cadera también, no puedo meter una con el pie, con la cadera menos, como bien importante, no, porque esos ideales, de cada cultura, o cómo es el choque cultural, en cada, aunque están basados, dentro de la misma, astronomía, sobre principios, de, que rigen a las sociedades, o como hablábamos, de las estaciones del año, cosas así, las ideologías, eran sumamente diferentes, entonces, a lo mejor nosotros era un aspecto, un poco más agresivo, nuestra cultura, la de ellos, a lo mejor lo manejaban, como algo un poco más espiritual, pero al final, pues asesinaban gente, y, únicamente, pues, así que, ustedes tienen la última palabra, realmente, que consideran, si, este tipo de pirámides, fueron realizadas, únicamente, como tumbas, si creen que si tiene que haber, un aspecto, místico, celestial, o un aspecto, paranormal, inclusive, un fenómeno, omni, vinculado, o realmente, el aspecto científico, que, que, que también se, se mencionó, en este episodio, en el cual, no únicamente, eran unas, únicamente, cámaras, como tumbas, sino, que también lo utilizaban, para fines de producción, de energía, para la población, entonces, ustedes tienen la última palabra, yo siempre se los digo, respecto a, qué pudo haber sido, ustedes que piensan, creen que es, eh, padre, cómo lo manejaron, cómo lo llevaron a cabo, realmente, yo pienso que sí pudieran pasar, cosas más allá, intensas, dentro de esas cámaras. por más pequeñas que fueran, yo también pienso, que pudo haber algo ahí, ocultista, sacrificios, o lo que tú quieras, este, esto de, de los iniciados, porque era un fenómeno mundial, en el que tú eras un iniciado, que venías a ver los misterios, solamente, que las culturas, lo llaman diferentes, entonces, si habían como, religión, bueno, rituales, que los sacerdotes, y que tú, buscabas la sabiduría, y la iluminación, y el sacrificio, ¿sabes? Entonces, yo también pienso, que estas cámaras, pudieron haber tenido, más, más, más misterio, algo más, que no sabemos, no sabemos que, o a lo mejor, y nos estamos dando, a mí me llama mucho la atención, la vuelta, y a la mera hora, siempre fueron, solo tumbas. Mira, yo por ejemplo, no podría hablar tanto, del aspecto, de la cultura egipcia, o de las pirámides de Yiza, porque pues a lo mejor, ahorita te empapas, un poco de, de todo esto, ¿no? Pero a lo mejor, yo por ejemplo, a mí me gustan mucho, a las culturas prehispánicas, entonces, conocer como parte, de la historia, cómo ellos lo manejaban, cómo se llevaban a cabo, cuál era la forma, en que se mantenían, para subsistir, cuál, cómo se organizaban, jerárquicamente, y todo este tipo, de cuestiones, y se me hace, sumamente, padre, o sea, el poder conocer, como ese aspecto, entonces, es donde a mí, me generan, como muchas dudas, yo, digo, tampoco dudo, de la capacidad del hombre, pero, pues, sí considero, que, tienen muchas ideologías, al respecto, pueden obtener, mucho conocimiento, de otros lados, también, pero, pues, al final, repito lo mismo, cada quien cree, lo que tiene que creer, podemos, no dirán, puedo respetar, pero a lo mejor, no compartimos la idea, o cosas similares, pero, pero aquí, aquí está una empapada, de lo que pudo, de las pirámides, de las pirámides, de las pirámides, de las pirámides, ¿saben un poquito más, de ocultismo, o de rituales, ocultistas, y misterios, los iniciados, saben un poco, hay alguien, que sea más aficionado, a la cultura egipcia, y que sepa todo, de los dioses, y de los faraones, como fue la sucesión, compártanos un poquito, de su conocimiento, de su curiosidad, y justamente, como dice Selma, ustedes tienen la última palabra, y esperen, la siguiente entrega, de misterios de Egipto, y ahora sí, si lo que quieren es, escuchar, teorías extraterrestres, porque yo sé que en todos lados, en tipo, History Channel, y Discovery, no sé qué tanto, te enseñan, que los marcianos llegaron, y que les dijeron, hace esto, y con la luz, proyectala hacia el cielo, y construya la pirámide, también vamos a hablar sobre eso, en nuestro próximo, en nuestro próximo episodio, y veamos, cuáles son las teorías, que podemos encontrar, y cuáles hacen match, cuáles se parecen, a las que están aquí en México, ya vamos a ver, qué es todo lo que podemos encontrar, al respecto de esos temas, y por favor, no olviden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, darle campanita, para recibir notificaciones, también los esperamos, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y Spotify, todos los links, se encuentran abajo, en la cajita de descripción, ahí pueden conseguir, material súper divertido, no únicamente, de los temas que hablamos, sino también, de otros fenómenos, paranormales, o historias de terror, entonces, son bienvenidos, para que vayan, ahí dejen su, respectivo corazoncito, o quieran seguirnos, en algunas de estas redes sociales, les agradecemos mucho, todos sus comentarios, de verdad, todos los leemos, y tratamos de contestar, intentamos contestar, todo también, así a la mayoría, por favor, ahí déjenos, hay un comentario, muchas gracias, a todos los que se han, se han tomado el tiempo, y nos estaremos viendo, en nuestro siguiente episodio, que yo creo que ya nos toca, algo más paranormal, Johanna, a mí, a mí me gusta empezar, el año paranormal, bueno, y empezándolo, bueno, por lo menos, sí, estamos en enero, vamos a dar algo paranormal, me gusta la idea, sí, me gusta lo paranormal, ya abarcamos, un poco de ocultismo, aunque, lo de doppelganger, también fue algo para, yo siento que sí, eso es paranormal, ¿no? porque si doppelganger, es como un gemelo raro, que puede ser fechorías, yo sí lo siento, tipo paranormal, entonces, o cómo ves, si fue paranormal, pero algo más rudito, algo más fuerte, tipo exorcismos, y cosas así, pues vamos a esperarnos, a nuestro siguiente episodio, que dicen, y ya vemos, de qué se trata, así que si quieren saber, de qué se trata, pues, nos escuchamos, el siguiente viernes paranormal, o el viernes misterioso, como le quieran llamar, viernes misterioso, a mí me gusta, viernes misterioso, perfecto, nos estamos viendo, para la próxima, coméntenos, todo lo que quieran, compartan, denle like, muchas gracias a todos, a todas, los que nos escuchan, como dice Selma, y nos estamos viendo, para la próxima, ahora sí, cuídense, bye bye, chao, y nos vemos,